En esta oportunidad vamos a charlar con una de las personas que lleva adelante este espacio y que permite que todo el arte encuentre allí en Espacio Andén un hogar para poder ser expuesta, mostrada, compartida. Así que de esta manera vamos a saludar a Javier Capobianco. ¿Cómo estás Javi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias como siempre por la predisposición, por acceder a charlar con nosotros. Como así también gracias por todo el laburo que haces, que estos días obviamente te han halagado y nos han descripto sobre ese trabajo que haces también para que los demás artistas puedan encontrar en Andén un lugar para exponer sus obras, su arte y así también para que nosotros podamos disfrutarla. Y en este caso de empezar por preguntarte, ¿cómo surgió a formarse Espacio Andén, Nexo? Bueno, desde ya el Nexo ya venía funcionando, se crea dentro de lo que fue el contexto de pandemia en 2020 y nace como una empresa grupal de, bueno, de parte mía, de una artista plástica de Murphy, Dalila Escarigüela y de un artista plástico de Firmat, Sergio Pacellini. En ese momento nos surgió la idea de poder exponer virtualmente, dadas las condiciones de la pandemia. Fue una jornada que hicimos virtual, donde cada uno expuso sus obras de manera virtual, creamos el espacio Nexo y en realidad no había una proyección de lo que en realidad pasó después, porque la idea era poder, bueno, exponer y era una muestra virtual que se acababa en sí misma, digamos. Posteriormente a la visualización en redes de las obras, se empezaron a contactar, bueno, conmigo, varios artistas conocidos acá de la zona, también de Venado Tuerto, principalmente de Venado Tuerto, preguntando y consultando dónde podían inscribirse, con quién podían hablar para poder también mostrar sus obras y bueno, ahí surge, digamos, de parte mía posteriormente, continuar con ese espacio virtual y darle un carácter más colectivo y bueno, ahí empezaron a sumarse artistas, no solo de Venado, sino de toda la zona, de toda la región del sur de Santa Fe. Estuvimos con una modalidad durante un año de exposiciones quincenales, esto lo realizaba yo virtualmente, realizaba la convocatoria, habitaba el espacio también para aquellos que se contactaban directamente conmigo y era, digamos, fue un hobby y un pasatiempo durante la pandemia realmente. Y bueno, dada después las condiciones post-pandemia, bueno, yo soy profesional de la salud, conozco, bueno, a los chicos que están llevando a cabo el espacio Andeo, ellos me convocan a mí, somos compañeros de trabajo en otros ámbitos, y bueno, conociendo de mi trabajo, que venía realizando desde Nexo, me convocan para formar parte de Andem, Andem nace como una propuesta cultural, terapéutica, la mayoría de sus integrantes son profesionales de la salud, vinculados a la psicología, a la psiquiatría, y bueno, sumamos a Nexo dentro de este proyecto, y bueno, fuimos como acompañándonos y articulando entre otros proyectos. Entonces, obviamente, la presencialidad tiene otro impacto, y es otro tipo de socialización a la hora, bueno, del encuentro con los diferentes artistas. Y desde el año ya 2021, bueno, fines de 2021, 2022, venimos realizando muestras mensuales. Son muestras individuales, muestras colectivas, bueno, donde la mayoría obviamente de los participantes, y las participantes son de la Nado Tuerto, pero bueno, han expuesto artistas de todas las zonas también. Bien. Y hablando de estas manifestaciones y exposiciones artísticas que se van dando Javier, nos encontramos con muchísimas y variadas disciplinas. O sea, este espacio está habilitado, capacitado para albergar a diferentes propuestas y muestras artísticas. Exactamente. Lo que respecta puntualmente al arte plástico, digamos, se coordina con el proyecto Exxon, se articula, y bueno, la condición puntualmente es, digamos, proyectarse dentro de este mundo, vemos que es el arte, desde la escultura, el dibujo, el grabado, de las diferentes expresiones, la fotografía, y en cada muestra también se abre la posibilidad de que puedan participar desde otras expresiones artísticas, desde la música, desde la danza. Se fueron sumando también, ya convocados puntualmente desde Andén, propuestas de poesía, de lectura, bueno, presentaciones de libros, la verdad, bueno, que se ha hecho un espacio muy lindo. Bien. Bastante abarcatado, muy diverso. Pero siempre vinculado. Y de aquel comienzo, como vos describías, a través de nexo con este escenario, podríamos decir, virtual, donde circulaban las obras, y seguramente ha tenido un alcance que muchas veces no se puede medir, como si tal vez sucede en un ámbito presencial, directamente allí, terrenal en el espacio. ¿Te imaginaste tal vez poder explayar aún más este proyecto que venías gestionando, que beneficiaba, por supuesto, a los artistas? ¿Imaginaste hoy estar también con este rol? Y después de esa pregunta, también consultarte qué impacto viene teniendo Espacio Andén y Nexo ya familiarizados y agrupados. Desde un primer momento fue todo como se fue dando por añadidura, digamos. No hubo nada proyectado a largo plazo o a mediano plazo, sino que se fue dando de esta manera. Obviamente hay un disfrute de por medio, no solo con habilitar el espacio, sino también con el intercambio que se da con los demás artistas. Yo soy dibujante y obviamente me nutro de todas las propuestas que llegan al espacio, teniendo mucho también en lo personal. Y la idea también es que se formen esas redes y esas vinculaciones entre artistas que a veces no... No sé si no existen, pero no hay espacio quizás que lo habiliten. En el espacio se comienzan a estas vinculaciones, esta socialización, que permite también el crecimiento en lo personal y en lo colectivo. Nunca me imaginé, digamos, obviamente, tener un espacio en el cual poder gestionar de esta manera, en lo presencial, sino que se fue dando. Y bueno, al día de hoy, digamos, obviamente nos llena de orgullo y vemos los frutos del espacio, digamos, que se fue dando también por el trabajo de todos los artistas y todas las artistas que están sumados. Digamos, que empiezan a conocerse en el espacio, a proyectar, bueno, muestras, proyectos juntos, juntas. Hemos podido participar también en espacios por fuera de Venado, gracias a esta grupalidad que se fue dando en el marco de lo que hemos ido, bueno, a firmar, a Rosario también, en algunas oportunidades, con artistas que han participado del proyecto. Y bueno, esos son los resultados al día de hoy. Y fin de semana tras fin de semana, siempre alguna fecha o alguna propuesta tienen desde Espacio Andén, en esta unión con Nexo. ¿Cómo se da? ¿Salen a la búsqueda? ¿Los propios artistas solicitan el lugar? ¿Cómo se da también este diálogo, este permanente intercambio? Ambas. Convocamos, convoco, se comunican con nosotros, con los chicos de Andén, por el espacio. Y salimos también a la búsqueda, es un poco recíproco la propuesta. Pero bueno, obviamente, desde que empezamos al día de la fecha, al tener más visualización y también mucho del boca en boca, más allá de la publicidad que uno puede llegar a tener, se va dando, vemos que siempre nos consultan, bueno, de parte de alguien que ya vino al espacio, que le gustó, y bueno, quiere también como tener una experiencia en el lugar, de poder proyectar. También muchos espacios que se dan de prueba, y bueno, no vienen, después vuelven de vuelta. Es un espacio, es Andén, un espacio que habilita el encuentro y un placer, digamos. Claro. Y Javier, además de todas estas muestras que justamente estamos viendo en pantalla, la variedad también de expresiones artísticas que se han compartido, como vos bien describías, quizás espacio Andén permite allí reuniones, encuentros, conferencias, algún debate, charlas, talleres, capacitaciones. Exacto. Sí, actualmente hay talleres de percusión, bueno, de música, se habilita el espacio también a diferentes propuestas del orden más académico. Claro. Se reúnen el grupo de guión, también de psicólogos y psicólogas acá de Melo Tuerto, como así también en otros espacios, vemos que no tienen que ver puntualmente con lo artístico, sino con lo cultural, lo que hace a la cultura. Pero sí, por lo menos todos los fines de semana, quincenalmente hay propuestas diferentes. Y lo que respecta a Nexo es una vez por mes. Digamos, se inaugura la muestra, que es donde, bueno, se abre al público la muestra, tenemos ahí un bufet, digamos, que lo manejamos también con chicos de Andén, hay propuestas también musicales, que acompañan la muestra, de artesanos, de emprendedores, y posteriormente a esa inauguración, durante la semana, se abre al público la muestra para aquellos que no han podido ir a la inauguración o que quieren volver a ir a ver las horas más tranquilos, con menos gente, también, bueno, durante el mes, se da esa posibilidad también. Esto sucede durante la semana de lunes a viernes, siempre días establecidos, horarios preestablecidos, o esto puede ir variando, porque es interesante también saber que si andamos por 2 de abril 777 o no pudimos ir el día del evento, en este caso tenemos esta posibilidad que me parece valioso remarcar. Tanto en el Instagram de Nexo, que es Nexo 33, y en el Instagram de Andén, se van subiendo todos los días en las historias, digamos, se va publicitando y se pauta el día y el horario. Generalmente, durante el fin de semana ya se pauta la apertura durante la semana, el día y la hora que va a estar abierta la muestra. Perfecto. Vamos a estar cambiando por esta cuestión de que hay muchos espacios también y vamos coordinando entre nosotros y no entorpecer, obviamente, nuestro trabajo entre nosotros, sino justamente buscar ahí un equilibrio. Y yéndonos, en este caso, a Javier Capobianco, como decías, dibujante, ¿desde cuándo empezaste a hacer esto? Al menos permitinos repasar sobre cuándo inició este amor, orientación, si te formaste al respecto, si siempre fuiste autodidacta y lo que te fue guiando tu mente, tu alma. Desde chico, desde niño. No recuerdo haber como cortado con esa... Todo niño, toda niña tiene como esa fascinación por lo artístico, por el juego, vinculado al dibujo, a la pintura. Creo que nunca lo perdí, eso. Mi papá, como yo soy oriéndolo de firmar, mi papá es mecánico, pero también es dibujante, pintaba, y creo que él me transmitió de chico ese interés. Y recuerdo de chico también haber, bueno, en la escuela de firmar, nos llevan a diferentes muestras, puntualmente siempre me cautivó mucho todo lo que es paisajismo. Y bueno, allá en firmar tenemos un artista local que es una eminencia, no solo en Santa Fe, sino en la Argentina, que es el Norberto Lupi, que sigue vigente su obra, es una persona ya grande, que sigue trabajando, dedicándose al arte. Y bueno, él también me transmitió ese amor, creo, esa inspiración. ¿Y hacia dónde se orientan esos dibujos? ¿Con qué técnicas los haces? ¿Qué descripción de tu obra nos podés contar? ¿Qué plasmas, qué dibujás, cómo lo haces? Acá, yo estoy en Venado ya hace más de 10 años, hace un tiempo ya, mis 19, 20 años, acá hice, y bueno, en principio nació como una necesidad salir como a recorrer todo lo que es la zona rural, de Venado, las Laguna, los cargos, y creo que fui como encontrándome con la ciudad desde ese lugar, y actualmente está muy presente en lo conceptual, en mis trabajos, yo trabajo mucho con biome, con lápiz, me dedico más al dibujo que a la pintura. Es como mi identificación. Bien, y ahora sí preguntarte por lo que va a suceder este fin de semana allí en Espacio Andén, también con toda la coordinación que hacen desde Nexo, porque era una pregunta recurrente que les hacíamos a las artistas, y nos decían, en eso está Javier, que tiene que ver con la disposición y la orientación de esta muestra en el espacio, de qué forma lo pensaste, cómo encontraste también la disposición adecuada según tu subjetividad, a tu parecer, y toda la experiencia que venís teniendo con tantas actividades que fin de semana tras fin de semana brindan la posibilidad de hacer. Es un aprendizaje como de muestra a muestra también. No me he formado, digamos, en la temática, soy un apasionado del arte, me gusta, me informo, en ámbitos siempre informales, pero bueno, yo creo que la práctica en estos años me ha dado algunas herramientas por lo menos como para saber distribuir las obras en el espacio, ya sea por tamaño, por el peso visual, por el color, y bueno, ya en el espacio ya lo conocemos y bueno, sabemos dónde hay un poco más de luz, dónde hay menos luz, qué obra necesita más luz, qué obra no necesita tanta luz, y bueno, entonces un poco jugamos con eso. Pero bueno, cada muestra es un desafío diferente porque son tan diversas las obras que en lo conceptual, en lo físico, que bueno, es como aprender mes a mes, digamos. Bien. ¿Proyectar quizás tenés en mente alguna idea que se esté por concretar, algún desafío allí que estás gestionando, ya sea, lo están proyectando y ya se está llevando adelante, o que tal vez lo tenés en mente como decir, me encantaría poder hacer esto? No, por el momento no, estamos ahí andando. Demasiado conlleva este andar. Sí, 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 es un poco como planificar lo espontáneo, de cierta forma. Bien. No sé, bueno, lleva tiempo también, una planificación un poco constante. Bien. Y ahora sí, antes de despedirte y agradecerte enormemente, vamos a pedirle a mi compañera Eli que ponga en pantalla el flyer del evento de este fin de semana, que en sí tenemos dos flyers, porque por un lado está lo que tiene que ver con cuatro haces, esta muestra artística, y por el otro con proyectos a usal, así que allí los tenemos, gracias a mi compañera. Le vamos a pedir, Javi, que por favor renueves la invitación de toda esta explosión artística que se va a estar dando este sábado desde las 20. Bueno, este sábado desde las 20 en Espacio Andén, 2 de abril, 777, se va a dar la apertura de la inauguración de la muestra Cuatro Haces de las artistas Fabrina Mireto, Ana Pistrito, Ana Lucía Carena y Mariana Berardi, y nos va a acompañar musicalmente el proyecto Sausal, que ya ha participado también de otra inauguración. Bueno, ahora se suman nuevamente. Va a haber servicio de bufete en 10 a las 20 y vamos a estar hasta la noche larga. Espectacular. Gracias, Javier, como decíamos hoy, por todo el laburo que hiciste, que seguís haciendo, por lo que seguís apostando por la gestión y la producción cultural, brindándole a aquellos que también hacen arte un espacio como Andén, que imagino se debe convertir en un hogar y en una familia para muchos. Así que gracias también por la predisposición de siempre y por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así charlábamos en esta oportunidad con Javier Capobianco, uno de los referentes de Espacio Andén, de Nexo, que lo pueden seguir en redes sociales y descubrir toda esta actividad que promueven artística que realmente es muchísima y particularmente charlando también con un referente de este espacio, ya que fuimos charlando también con los diferentes artistas, ya sean desde Proyecto Sausal, con la música que van a estar compartiendo en vivo luego de las 21 horas, pero sí desde las 20, en este mismo contexto, ya va a estar inaugurada esta gran obra con estas cuatro artistas que estarán exponiendo. Nosotros seguramente...